Música Sabiamos que iba a llegar este dia Donde vamos a tener que cambiar la sabana rosa Pero creo que se ve un poco mas masculino Señores Hoy les tengo una pequeña sorpresa No se si han visto este video ya en internet Yo voy a intentar replicar lo mismo Pero dentro obviamente del juego Atropellando personas Hoy va a ser un dia de utilizar un auto Atropellar gente y hacer bastantes kills Y pues venga Vamos a darle Ok señores Vamos a tratar de aventarnos luego No es cierto Yo creo que vamos a aventarnos No se donde aventarme la verdad Es que el problema va a ser encontrar el auto joven Para empezar a matar gente así Me voy a aventar ya wey No se para donde me aventé la verdad A ver si no la cajeteé Voy a intentar matar los que mas pueda Atropellando Pero obviamente me voy a lutear Voy a estar obviamente full mamalongo Para poder matar los que se me atraviesen De hecho Me técnica voy a atropellar Pero si no puedo atropellar Me voy a bajar y Pero siempre y cuando me Oh mira No es un Lamborghini Yo iba a buscar un Lamborghini Pero mira Esta que tenemos ahí a la izquierda Me sirve bastante Así que genial Thank you Ok vamos a Esta partida señores Esta patrocinada por Dulces Maggi Los dulces mas ricos de Nahuatlcoyo Me van a matar Me van a matar Chicos No me siento bien Osea Uff Osea ya traigo un chaleco por dos Vale Me gusta pero No lo se joven Siento que me hace falta algo mas Sabes Osea siento como que No Ya creo que ya que con esto Si Yo creo que con esto señores Me la voy a jugar Voy a intentar atropellar A todos los que pueda Ok 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 Pues un jovenazo No Un hombre Un hombre Necesito un hombre Un hombre aquí en el juego Claro Osea alguien que se me atraviese Me diga What Yo quiero ser atropellado por ti Para aplicar la técnica del gato Ojo no te me pares No te me pares No te me pares Menos aquí en pic Pensé que se le acabo la gasolina Que fíjate que me gustaría Que metieran esa actualización en free Que metan la gasolina Ah Like si estas de acuerdo conmigo Andale Ay 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 Aquí hay gente Aquí hay gente Ojo Ojo chicos Ojo Aquí anda eh Hola crack Vale 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 crack Muy buena chico Te quiero Bro Muchos thank you Muchos thank you Te quiero Gracias por darme tu vida Ojo que me dio Cosas gordas eh Uy me las dio gordas eh Si 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 Vale pues vamonos chicos Vamonos Eh traigo Traigo hielos Traigo hielos No no traigo Vámonos Vámonos No lo puedo atropellar Pero se intento Se intento A ver Ojo que tenemos uno atrás Ojo que tenemos uno atrás Joven 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 Por que no me avisa Por que no Por que no me avisa Que esta aqui Tiene cita o lo paso Directamente con el doctor Con el doctor whatsapp Tiene cita o lo paso Directo joven Hijo de tu madre Donde estas No manches Que se me pelo Wey No es cierto A la ver Ni los morrillos Uy Si 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 cupe Si cupe Si cupe Ojo Si cabi Si cabi O como si Osea si Si cupe pues No wey Ya se me pelo Que pinche Ah que es esto Garena Por que se me pela La gente Ay 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 Que bonito Es el amor Que bonito Es el amor Que bonito Es el pinche amor Hola crack Cuidado eh Que te la comes Aguas Trae chaleco Por 50 Chicos Trae chaleco Por 50 Demonios Estamos en problemas Que mamon El problema es que Deja tu que traigas Chaleco por 50 Deja tu eso Wey Deja tu el chaleco Ay caray Esta uno allá Esta uno allá Dame ya Todas en el sartén Deja tu el chaleco Por 40 Que traiga No traigo balas Ay 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 Aquí esta el wey Sabes jugar Sabes jugar Crack Mira Cometela wey No la quieres No la quieres Toma Esa si te la vas a comer Hijo Ah A donde vas A donde vas a salir Crack Uy Le doy 54 No mami Ya no traigo balas Ay 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 Chingado No 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 Carajo Híjole joven No No sea así Conmigo Hijo de tu madre Ahí viene Tira Ya me chingó Tira Tira Sí Estoy muerto chicos Adiós Wats Ay Dios Estoy muy tenso Oh Por Dios Por Dios Por Dios Corre Wats Ay cabrajo Wey Estamos en problemas chicos Demonios Eh Ya no sé Ay si está todavía ese wey ahí Chale carnal Ay no Vale 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 Va a intentar matarlo el totmos Ojo Tengo mira por cuatro Genial No me acuerdo cuando la agarré Pero que chido Ojo Ven crack Ven crack Ven por favor Eso otra vez Otra vez Igual carnalito Igual Dale 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 Que mamón Joder Que buena Uh Joder Que buena Que buena Que buena Aguas eh Aguas 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 Wats Si Ojo que tenemos un al fondo Lo vieron Lo vieron No mames Ay ahí está Ay ay no se para No se para Andale wey Chicos estamos en problemas Pero necesito lootear esto Corre La TSMG La TSMG Vale aquí está Ay aquí está chicos Ahora si ya traigo Ahora si traigo el poder otra vez Ay si Se siente bien Después de estar tan A punto de morir En verdad Wow No sé ni como me la salvé Joven Pero sigo vivo Y seguimos con el mismo objetivo De matar gente atropellando Va a ser un poco complicado Ah caray Aquí hay uno wey Acá estoy Perro Uy le salió el pinche Tiro por la culota Pero espera Uy este casquito Me viene de perlas En serio gracias Por su cooperation Por aquí O sea voy a andar En lugares abiertísimos Voy a andar en abiertos Ojo Tenemos una aquí a la derecha Wey Bueno a la izquierda Mejor dicho Hola Buenas tardes joven ¿Hay permiso Para aterrizar aquí O qué? Hola Llévatela Llévatela Es de gratis carnal No manches Que no le di en serio Es pa ti Es pa ti crack Échatela Es tuya No manches Neta No Ahora va a ser un problemón Con el otro También wey Charlie Luego el otro También se va a acercar El que está al fondo No Me voy Me voy Ah no es cierto No si me voy Ahí te guacho carnal Esto crack Bien Bien Vale loto ¿Dónde está? Aguas eh Aguas Aguas que tenemos una a la derecha Ahí está Uf Yo lo sabía Lo sabía Ay ya Ya lo sabía Yo lo sabía Corre Corre Crote Crote Crack Enseñame la espalita La espalita Échamela pa'ca Hijo Ándale Ándale Dime que me quieres Joven Uy Ahí voy Ahí voy Uy Te como Te como Presión Presión Uy 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 La escopeta Ay wey Dime que me salgo otra vez Por dios Está muy tensa esta chingadera En serio Carga Carga Tu carga Tenemos en el fondo Jodas Es en serio Joder Déjame Déjame un poco Déjame respirar un poquito No seas mamey Yo me paso a retirar wey La verdad Yo no me puedo quedar ahí Ojo Ay no Necesitamos atropellar a alguien Brother Que conste que yo he intentado hacerlo Lamentablemente toda la partida Bueno Está genial Toda la partida ha sido de emoción Todo el rato hemos estado haciendo kills Pero gente No hemos visto mucha caminando Mira Me llaman por acá Me están diciendo What Vente pa'ca carnal Caile al reventón Pues vamos Vamos Yo Obviamente tengo kill cracks Oh Que lo atropello No mames What Deja el vehículo Hola Espérate Espérate No es cierto Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Ah Chicos Me devuelvo por el auto Es que si me devuelvo por el auto Y ahorita es que Andar en auto Es muy difícil Me la voy a jugar chicos Me la voy a jugar Pa' eso nací Pa' eso estoy aquí Vale 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 Me la estoy jugando mucho Vale Vale Me la como Me la como Cometelo Cometelo Ay caray No se esta comiendo nada wey Pero Pero porque no Ay 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 Comete el kit Cometelo 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 Porque no se lo come Ey Que pedo Falta Auto Chicos Chicos Que pedo wey No me dejaba comerme Ah No Ahí tengo lo otro wey Lo vieron Vale crack Estos son dos ahora chicos Demonios Aguas aguas con el otro de la izquierda Demonios No pude hacer nada del atropellamiento chicos Ojo Tenemos ahí el otro Hola Igual Igual Y otra vez Otra vez No Uy Salió otro ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó? Ay estoy más tenso que una nalga de bebé wey Ahorita Así como que Uff ¿Sabes? Estoy más tenso que una bolsita de champú Quiero reventar ahorita Quiero empezar a decir maldiciones ¿Por qué no me besas? Ojo El vato está ahí wey Está en la piedra Ya no tengo hielos Genial Lo que sí tengo son unos pinches huevones Vente Vente Eso Bien Uno menos Uno menos Bueno No me lo como No me lo como No me lo como Ojo Tengo que empezar a caminar chicos Me van a empezar a disparar En 3, 2, 1 Dale, dale Crack Dale Ojo Necesito dar headshot chicos Necesito dar headshot Necesito dar headshot Puro headshot Puro headshot Ah Uno headshot Uno headshot Ojo, ojo No tengo hielos eh Otro headshot Otro headshot Ojo que nos falta uno Headshot también Joder Los colines Macho Oh, espérate No, no, no Me tengo que quedar aquí Me tengo que quedar aquí Ahí viene Ay, aguas No puedo creer que esta partida la gané wey Después de que intenté hacer todo el maldito rato el reto Lo único que le saqué bueno a este reto Que no pude hacer Que no me apareció a nadie Es que le saqué un chingo de kills wey 12 kills estuvo excelente wey Ay, que emoción wey En verdad Me está temblando el corazón ahorita mismo a un nivel A un nivel Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video de hoy La verdad a mi me encantó Hicimos bastantes kills Y obviamente como me gustó Pues obviamente se los subo Entonces espero que les haya gustado chicos Recuerden Vayan a la escuela No se droguen Coman menudo El menudo es muy bueno El pozole también Pero menudo está mejor wey Coman menudito Y echenle limón Bastante wey Cuídense mucho Nos veremos en el siguiente video de Free Fire Si quieren otro tipo de retos Pónganme en los comentarios también Voy a estar leyéndolos Cuídense Chao